En este código QR, nosotros llevamos el registro pleno de cada tianguista que está en el instalado. Entonces, eso nos va a garantizar que los metrajes que vayamos registrando lo van disminuyendo del total. Es decir, si registro dos personas o diez personas de dos metros, ya hay una reducción de 20 metros y le quedan 130 metros al tiempo. Entonces, estamos llevando esos registros con el objetivo de garantizar que las personas que están llegando ahí tienen un espacio ya dispuesto y no se sobrepasa la capacidad en metros lineales que ofrece ese espacio. Entonces, también es importante que ahí ya, y es algo que debemos también reconocer, nuestros inspectores ya están de manera permanente en ese tiempo para garantizar las medidas. Las últimas dos semanas, después de que se aprobó la instalación ahí por parte de la comisión, hemos estado presentes y pendientes de que se cumplan todas las medidas. Por demás decir que nuestros inspectores que están yendo ahí son inspectores conkiables, que ya llevan sus cámaras y que a la hora de realizar cualquier intervención o contacto con la ciudadanía ya quedan grabadas. Entonces, ya digamos se descarta ese desbordamiento con esta nueva directriz de los códigos QR. Totalmente, porque entonces logramos un mecanismo de control, sobre todo regulación de esos espacios. ¿Y qué tan receptivos son los tianguistas? Porque bueno, es algo novedoso y que ellos tal vez desconocían en algún momento, ¿no? Es importante mencionar que estamos en el registro de esos códigos. Es decir, los representantes de cada tianguista, de cada organización, perdón, están acercándose con sus agremiados justamente para hacer el registro de todos ellos. Son receptivos y sobre todo comprensivos ante esa situación, porque al final el ayuntamiento está apostando por un ordenamiento que ellos solicitan para poder incrementar también sus ventas. Entonces, creo que es un trabajo que va hacia el mismo rumbo y eso es lo que nos está permitiendo fluir también con él. Entonces, digamos, esta administración, este aliente, ¿le estaría dejando mejor ordenado el comercio informal a la que viene? La verdad es que el comercio, este, hablar de comercio informal sería demasiado extenso. Hablamos del comercio en vía pública. El comercio en vía pública, estamos teniendo proyectos exitosos en este momento que están planteando y marcando una pauta de orden. Este tianguis es un resultado de ello. Hay un orden, hay una diferenciación con los demás. Lo que estamos logrando en Sauces, que es un trabajo en conjunto y colaborativo con muchas áreas del ayuntamiento, también es un ánimo de orden, lo de las cámaras nos está permitiendo generar un ánimo de orden. Entonces, yo creo que son una serie de elementos que están permitiendo orden en comercio.